Elías Marín Llanes La felicidad va ligada a la paz que tanto dejé ir Mi novia ejempla lo más hermoso que tengo Llora así en mi andar, ella celebra así, voy riendo Gracias por llegar, Dios tan bueno escuchó Yo tanto le pedí, le pedí que me hablara Que le mandara una luz a mi vida, tantos proyectos y tantas heridas Tendría en comienzo y final el día que tú llegarás Y hoy que te encuentras aquí, aquí, aquí Organizando por fin mi corazón Por ti te debo las ganas de seguir Tú me cambiaste la cara y la razón Cuenta conmigo que siempre estaré allí Como el eterno guardián de nuestro amor Y aunque el camino no es fácil de seguir Ya eres la dueña de mi mejor canción Y eso te decanta Eber Vargas Mi sentimiento para ti Alexandra Duque, el amor de mi compadre Alcance a pintar otro mundo de repente Yo te vi llegar, te encontré entre tanta gente Tú no alcanzarás a saber todo aquello que siento por mí Me emborracharé, voy a llegar a tu casa Y tú me dirás que conmigo al fin te casas Que a mi lado está esa ruta al amor que quieres construir Me arrastró la injusticia Y una traición me dejó moribundo Casi que Dios me traslada de mundo Y un día en el vino y el llanto encontré tu mirada Y hoy que te encuentras aquí, aquí, aquí Organizando por fin mi corazón A ti te debo las ganas de seguir Tú me cambiaste la cara y la razón Cuenta conmigo que siempre estaré allí Como el eterno guardián de nuestro amor Y aunque el camino no es fácil de seguir Ya eres la dueña de mi mejor canción Jorge Rico ¡Hey! ¡Oh, hombre!